14 heridas con arma cortopunzante recibió un taxista mientras intentaba impedir ser atracado al momento de movilizar a sus verdugos en el vehículo. Así narró los hechos un representante de los taxistas de la ciudad. El hombre, después de tantas heridas recibidas, decidió chocar el vehículo en este separador de la vía a la altura del barrio Bosques de la Silla. Cuando se ve en esa situación resulta que él se baja a puño. Esos tipos cogen vía hacia el Paraíso, Minas del Paraíso, Campesca. Agradecemos a la Policía Nacional de Barranca Bermeja que hicieron todo lo posible por hacer un operativo árduo para poder coger a esos sujetos. Este hombre, quien se identificó como taxista en Barranca Bermeja y decide proteger su identidad, ha dicho que este gremio últimamente viene siendo víctima de este tipo de hurtos y situaciones violentas. Los tres sujetos toman los servicios exactamente en el romoy de Cabipetrol, entre las 7 y 8 de la noche. Le solicitan al taxista que los lleven exactamente vía hacia el retén. Esa banda delincuencial está entre el barrio de Arima hasta el retén porque lo vienen haciendo hace rato. Esa grave situación mantiene al taxista víctima de los hechos en una clínica de la ciudad, con 14 heridas en su cuerpo, por suerte sin gravedad. Gremio de taxista pide protección a su ejercicio en Barranca Bermeja.